Seis víctimas de la masacre en el río Zumpula, allá en Chalatenango, recibieron las osamentas de sus seres queridos. Esto es como parte de las exhumaciones que está realizando la Fiscalía, las autoridades en la zona desde el año recién pasado. La masacre ocurrió hace 42 años, allá en 1980. Fue hasta este día que lograron realizar los actos fúnebres de las víctimas. De parte de la Fiscalía General de la República, darle cumplimiento a esta sentencia y, por lo consiguiente, investigar todos estos casos y, en particular, la masacre ocurrida acá en el río Zumpula. Manifestar de que, producto de ello, de lo que he expresado anteriormente, como resultado de esfuerzos realizados por diferentes instituciones, medicina legal, Fiscalía General de la República, del Tribunal también, que nos encomendó la realización de estas exhumaciones, porque es una diligencia que en todo momento hay que realizarla bajo control jurisdiccional.